Me parece que no sólo es importante lo que hoy se aprobó, que son las últimas áreas que quedaban para renegociar, que han sido respaldadas por la inmensa mayoría de los legisladores que componen la Cámara, sino también ha concluido el proceso y la iniciativa que pusimos en marcha con la ley 4818, que se aprobó el 20 de diciembre del año 2012, una iniciativa que impulsó el gobernador Beretinec con el doble objeto de concurrir, por un lado, al gran objetivo nacional de recuperar nuestra capacidad de autoabastecer una materia de gas y de petróleo, y junto con ello, dotar a la provincia de Río Negro de las políticas adecuadas para que un recurso tan importante como el que tenemos se constituya en un pilar fundamental para el desenvolvimiento económico de la provincia. De manera que hoy lo que hemos podido ver es el cierre de esta iniciativa, de este proceso, que para nosotros tiene una valoración muy importante, no solamente desde el punto de vista económico, de lo que significa financieramente también para el Estado de la provincia, sino por lo que hoy pudimos observar que sectores de la política que en otras oportunidades no nos acompañaron con su presencia o con su voto, este proceso, hoy lo hicieron. Con lo cual nosotros tenemos una enorme gratitud frente a ellos porque han podido revisar situaciones anteriores que se han saldado hoy con un voto positivo, un voto de confianza y un voto a favor del desarrollo y del progreso de la provincia. Y esto creo que corresponde hacerlo. Creo que nosotros como gobierno de la provincia siempre tenemos que tener una actitud que se corresponda con lo que la democracia nos exige y nos pide en estos casos, que es ser agradecidos con quienes han podido hoy juntos con nosotros sancionar una norma importante para la provincia, pero por sobre todas las cosas, legitimar con ese voto todo un proceso que hoy tuvo su conclusión.